Cada persona tiene un metabolismo diferente, ¿no? Sí. Sí, claramente. Y por ahí pensamos que el metabolismo está heredado, y te dice, ¡ay, me tocó este metabolismo! O le echa la culpa a enfermedades también. Y en realidad se puede mejorar, o sea, con los hábitos, el metabolismo se puede mejorar. Sí, claramente. Podemos repararlo. Sí, creo que por ahí esto de calcular el índice de masa corporal nos ha metido a todos en un embrollo. Porque tengo pacientes que hacen rugby, por ejemplo, miden un metro setenta, pesan noventa kilos, y es puro músculo. Y ese índice de masa corporal me va a dar alto. ¿Cómo podemos calcular nuestro índice de masa corporal? O sea, uno mismo, ¿no se puede? Sí. ¿Cómo? Sí, es una cuenta, es el peso sobre la altura al cuadrado. Es más, mira, yo te digo, búscalo en internet, y ahí te salen. Sí, pero ojo con ese cálculo porque no es la realidad.